Hola mis amores, soy la YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal Mis Amores Y bienvenidos a una entrega más de nuestra sección Marcos y Carla, porque no puedo decirle otra palabra Porque YouTube me está baneando todos los videos en los que yo he dicho otras palabras Oigan, YouTube está tarde de nosotros en todos los últimos videos, ok? Así que pórtese bien en los comentarios, por favor No dejen nada explícito, por favor, ok? Gracias Señores, bienvenidos al primer... me iba a decirlo Al primer Marcos y Carla, de octubre ¿Qué les parece el fondo? Ok, ya la gente de Instagram lo había visto Por eso siempre digo que me sigan en Instagram para que vean todo lo que para que yo no publique Y para que se enteren primero de lo que viene para Instagram Hay cosas que yo pongo para allá que yo nunca vine para Instagram, así que... Le dejo por aquí mi Instagram para que vayan... ¿Qué yo dije? Hay cosas que yo pongo para allá que nunca vienen para YouTube Exactamente, me duele la cabeza ahora mismo Pero bueno, eso es otro tema Por aquí les dejo mi Instagram para que vean todo lo que para que yo no publique, señores Y se me tengan al tanto y así nos mantenemos más comunicados Comunicadas, es mejor, todo es mejor Entonces, hoy les traigo una historia Muy interesante porque yo creo que yo he hecho muy pocas historias como estas aquí en el canal Hoy, como es el primer video de octubre Siento que me veo súper azul en la cámara Pero no sé, ustedes me dirán O yo me daré cuenta cuando vaya a editar Como es el primer video de octubre Me pareció oportuno utilizar Esto no está patrocinado, lamentablemente Pero me pareció oportuno utilizar esta paleta Que es de la nueva colección de Colourpop Que me dijeron por Instagram que la usaron en un video Para ver qué tal la paleta Porque quieren comprarla, así que Es de la colección nueva de Colourpop Para su colección de Halloween Se llama Hocus Pocus ¿Verdad que ustedes han visto la película? Por favor, no me digan que no Si la han visto, déjenmelo saber en los comentarios Así que voy a utilizar esta paleta de la colección Se ve así Y nada, vamos a ver qué me hago Vamos a ver qué me hago Y nada, señoras Vamos a comenzar con la historia de hoy Que está muy interesante Hoy nos vamos a ir a Kentucky Que queda en Illinois Que queda en Estados Unidos Y nos vamos a ir específicamente Al 2 de septiembre De el año 1987 A las 3.30 de la mañana Suena el teléfono en la casa La residencia de Nancy y Stephen Small Pero a esta hora En la casa solo se encuentra Nancy En la llamada Alguien le dice a Nancy Tenemos a su esposo Y en la misma llamada Nancy puede escuchar como a lo lejos Que en la llamada se escucha La voz de su esposo Stephen Diciendo que lo habían secuestrado Y que lo habían metido en una caja Bajo la tierra Stephen le dijo a su esposa Nancy Que sacara un millón de dólares Del banco Y la persona que le había llamado O sea, el secuestrador Le dijo que no llamara a la policía Que no se le ocurriera llamar a la policía En otras palabras A Stephen la habían secuestrado Y estaban pidiendo dinero Para que pudiera ser liberado En vista de esto Nancy no llama a la policía Pero sí llama a su hermana Le cuenta lo que había pasado A la llamada que recibió Todo esto Y es ella quien se comunica Con el FBI Y con la policía Y comienza la investigación Para el momento de los hechos Stephen Small Que es la víctima Quien está secuestrado Contaba con 40 años de edad Él nació como producto Del matrimonio De su padre Burl Small Y su madre Eva Arlene Small En el año 1947 Su familia era propietaria De periódicos En los siguientes estados Illinois, Indiana Minnesota Iowa Y California También eran dueños De estaciones de radio En esos estados Y también de compañías De televisión por cable O sea Stephen Small Venía de una familia Muy Muy adinerada Muy adinerada Y él era El heredero De toda esa fortuna Stephen estudió En una de las escuelas Más reconocidas De Estados Unidos Llamada Lake Forest Academy Que se encuentra en Illinois Y luego estudió En la Universidad de Denver En el año 1969 Cuando tenía aproximadamente 22 años Se casó con Nancy Peterson Que pasó a llamarse Nancy Small Y de este matrimonio Se nacieron Tres hijos El mismo 12 de septiembre El FBI Visita la casa De Nancy Small La investigación Estaba dirigida Por el agente especial Oren Smith Y lo que hicieron Fue poner dispositivos De rastreo En los teléfonos De la casa Para cuando volvieran a llamar Para acordar No le iban a dejar el dinero Para poder Llegar con vida A Stephen Ellos pudieran rastrear De donde venía la llamada A las 5 y 5 de la tarde Ese mismo día El 12 de septiembre El teléfono De la casa De los Smoke Volvió a llamar En esta ocasión La misma persona Que llamó anteriormente Para avisar del secuestro Le preguntó Que cuánto dinero Había podido sacar del banco Todo esto Se le preguntó A Nancy Obviamente Ella pidió Hablar con su esposo Como me imagino Que también Fue como una recomendación Del FBI Para tener la constancia De que seguía vivo Pero esta persona Se negó Dijo que no le iba a dejar Hablar con él Y dijo que llamaría De nuevo En la noche La llamada Fue rastreada Hasta una gasolinera En Aroma Park En Illinois Este lugar estaba A 4.7 millas Exactamente A 7 minutos En vehículo Del canque Que es donde Están las casas De los Smoke Luego de esto Los policías Fueron a esa área A Aroma Park Para ellos Establecer vigilancia En los teléfonos públicos De Aroma Park A las 5.40 de la tarde De ese mismo 2 de septiembre Jean Alice Small Que es la tía de Steven Llama a la casa De Nancy Y le dice Que ella acababa De recibir una llamada Justo en ese momento Jean dijo Que el hombre Que la llamó Le dijo a ella Que él sabía Que habían intervenido Los teléfonos De la casa Le dijo también Que Steven estaba enterrado Y que también Estaban pensando en matar Al esposo De Jean Alice Small O sea Al tío de Steven También lo querían matar Como si no colaboran Si siguen colaborando Con la policía Con el FBI Con quien sea Que tenían los teléfonos Intervenidos También tu esposo Se va a ir A las 11.30 de la noche De ese mismo 2 de septiembre Llamaron otra vez A casa de los Small E inmediatamente Reciben la llamada A los agentes Que estaban vigilando En el área de Aroma Park Fueron avisados En esta llamada La persona reprodujo Una grabación De el mismo Steven Diciendo Donde se iban a encontrar Como debían dejar El dinero O sea Básicamente Instrucciones Para dejar el dinero Luego de que se termina La grabación El hombre que estaba llamando Todas estas veces Le pregunta a Nancy Si entendió las direcciones Si entendió las instrucciones De manera como amenazante Amadrentadora Y le colgó de golpe Luego a las 11.38 de la noche O sea 8 minutos después De esa llamada Recibe otra llamada Nancy Y es la misma persona El mismo hombre Diciéndole que ella La había cagado Y que había llamado A la policía Los agentes que vigilaban Dos de los tres teléfonos Que estaban en Aroma Park No vieron a nadie No vieron nada sospechoso No había nadie hablando Nada No había nada en el parque Luego fueron al tercer teléfono Aproximadamente 30 segundos Luego de recibir el primer aviso Recuerden que hubo dos llamadas Ellos fueron O sea que les dio tiempo Como sea Ellos fueron al tercer teléfono Para ver si había alguien En el tercer teléfono Y observaron Un hombre blanco Con chaqueta roja Usando el teléfono Cerca del teléfono Hay un automóvil Parqueado Estacionado De color oscuro Y le anotaron La descripción del vehículo Y la placa Que la placa también Era de Illinois Adentro del vehículo Se podía ver Que había una mujer blanca Con cabello rubio Claro En el asiento del conductor Los agentes Que estaban ahí Observando todo Pudieron ver Que tan pronto Finalizó Finalizó la llamada El congo Se montó en el vehículo Y salieron de una vez Emprendiendo El camino Hasta la salida De la ciudad También vieron Mientras ven Que el carro se aleja Que la parte Del baúl Del carro El maletero Como le quieran Llamar Estaba entreabierto O sea No está totalmente cerrado Se realizó una búsqueda Obviamente De la placa del vehículo Y salió a relucir Que este vehículo Estaba a nombre De una mujer Llamada Nancy Rich Que luego de ver Su foto y todo Pudieron identificarla Como la mujer Que estaba En el asiento del conductor O sea Más o menos Por como se veía De lo que ellos pudieron ver La foto se parecía mucho A lo que estaba Dentro del carro Básicamente El agente John Russell Que trabajaba En la división De investigación criminal De la policía De Illinois Durante las primeras horas Del 3 de septiembre Se le solicitó Que pasara por la dirección Bajo la cual estaba Registrada Esa matrícula Del vehículo De que ellos buscaron La placa Y también Que buscara Ese mismo vehículo El agente fue A la dirección Pero no pudo encontrar El vehículo Ahora bien Frente O sea Parqueado Frente a La casa Que estaba En esa dirección El agente Vio una camioneta Blanca Que luego de buscar La placa Etcétera Salió a relucir Que estaba a nombre De un hombre Llamado Daniel Edwards La policía Y el FBI Decidieron establecer Vigilancia A esa casa La policía En vista de eso Estableció Vigilancia En la casa Que estaba En esa dirección A las 1.19 De la madrugada Del 3 de septiembre Finalmente Se estaciona Un vehículo Que la misma descripción Es que el vehículo Que estaba En nombre de Nancy Rich Del vehículo Salen dos ocupantes Una mujer Blanca Con el cabello Rubio claro Y un hombre De piel blanca También O sea Las mismas dos personas Que los policías Habían visto Anteriormente En Aroma Park Aproximadamente A la 1.40 De esa misma madrugada Daniel Edwards También llamado Danny Que por si acaso Me ven cambiando De nombre de Danny A Daniel Es la misma persona Él sale de la casa Se montó En la camioneta blanca Que estaba A su nombre Se fue a una gasolinera Hizo una llamada De un teléfono público Que estaba en esa gasolinera Y se devolvió A la casa Nancy y Danny Evidentemente Eran los principales Sospechosos De todo lo que estaba pasando Del secuestro Y demás Y por eso Fueron vigilados Más de cerca A partir de ese momento El 3 de septiembre En la mañana Se pasaba a recoger La basura En la zona Donde vivían Nancy y Danny Así que El FBI Y la policía Se pusieron en contacto Con el conductor Del camión de basura Para que Recogiera lo que tenía Que recoger En su ruta normal Habitual Luego Antes de pasar A la casa Justo antes de pasar A la casa Donde residen Nancy y Edward Entonces Fuera Vaciar El camión De basura Recogiera la basura Y luego Fuera de nuevo A vaciar la basura Específicamente De la casa De Nancy Y de Daniel O Daniel Dani Él Y este hombre Hizo tal cual La policía Le dijo Cuando la policía Hace esto Que ellos Tienen ya la basura Aislada solamente De ellos La policía Encuentra En su basura Los siguientes La siguiente lista De cosas Que la voy a leer Porque es muy larga Una bolsa De papel Que contenía guantes Un recibo De Radio Shack Para Danny Edwards Con una cinta De audio Y algunas correas Eléctricas De un tipo De correas eléctricas Que la policía Utilizaba normalmente Como esposas Una pistola De estas Que la voy a poner Por aquí Que se utilizan Para poner silicona En lugares Como fregaderos Lavamanos Etcétera Y también Una sierra El mismo 3 de septiembre Al ver todo eso Se obtuvo Una orden de registro Para la residencia O sea Para la casa Donde vivían Nancy Y Daniel Esta se ejecutó A las 10.30 De la mañana O sea Como se darán cuenta Todo ha sido Como que Una cosa Tras de la otra Rápido Flash Me imagino que tiene que ver Que obviamente Steven es un hombre De mucho dinero Entonces Lamentablemente Las leyes Como que funcionan Diferente Para la gente Que puede Ok Entonces Cuando se estaba ejecutando Esta orden De registro De la casa La policía Esposó Y sacó De la casa A Nancy Y a Danny En las residencias Se encontraron La siguiente lista De cosas Un par de botas De hombres Detrás de la lavadora Y secadora Que estaban sucias De tierra Un directorio telefónico De Kankakee Del año 1986 O sea Del año pasado De cuando sucedieron Los hechos En este directorio Estaba el nombre De Small O sea De Steve Small Junto con su teléfono Encerrado en un círculo También una espátula Con restos de pegamento Un cuaderno También estaban las llaves Del automóvil oscuro Que estaba a nombre De Nancy Rich O sea Una lista de cosas Que si se ponen a pensar Todo tiene que ver Con el secuestro Con que Steven dijo Que lo habían enterrado Bajo tierra O sea Todo Todo como que iba Uniéndose Una cosa con la otra Entonces Danny fue llevado A un centro de detención Mientras que Nancy La llevaron a la estación De policías Para ser cuestionada Ya a las 11 de la mañana Ambos estaban siendo cuestionados Lo único que En situaciones distintas Claro está Nancy por su parte Ella ni idea conocerá Absolutamente nada Sobre una llamada de rescate Que ni siquiera sabe Quién es Steven Small Ella no sabe nada Es lo que ella dice Y dice que el 12 de septiembre Que fue Como recuerdan La madrugada En la que llamaron Que tenemos a tu esposo Que tal Ella dice que Ella y Danny Fueron a casa de un amigo de Danny Llamado Jack Para ir a reparar La bicicleta de él De camino A la casa de Jack Danny le dice a Nancy Vamos a pararnos En esta gasolinera Que hay un teléfono público Para yo llamar a Jack Y verificar que él esté En su casa Justo en este punto A Nancy le leyeron Sus derechos Que todo lo que tú llegas Puede ser utilizado en tu contra Que tienes derecho a un abogado Que tal y cual Bueno todo esto Y ella los rechazó Los derechos Y continuó hablando Ahora antes de continuar Con todo lo que Nancy Dijo Que pasó en esos días Que fue lo que ella hizo Que no se enteró de nada Les voy a decir Lo poco que se sabe de Nancy Porque la verdad es que de Nancy Y también de Danny No se sabe casi nada De su vida personal Pero en el caso de Nancy Ella tenía para el momento De los hechos 26 años de edad Ella venía de una familia Problemática Su niña no fue nada fácil Su padre fue alcohólico Toda la vida Y por esto Él agredía física y mentalmente Le agredía a ella Y mucho peor a su madre O sea que ella creció Viendo el maltrato La violencia Todo esto Como algo normal Porque cuando tú creces Viendo esto día tras día Día tras día Desde pequeña Lamentablemente Es un comportamiento Que para ti Es normal Entonces Nancy dice Que luego de pararse En la gasolinera A llamar a Jack Ellos se fueron A casa de Jack Pero cuando pasaron Por la casa de Jack No había ninguna luz Encendida Por lo que Danny entendió Que nadie estaba en la casa Y siguieron de largo Danny le dijo a Nancy Que Jack estaba trabajando Un segundo turno En su trabajo Por lo que no estaba En la casa El día anterior del secuestro Dígase El 1 de septiembre Ella dijo O sea ya le pidieron Que le contara Que ya sucedía Que fue lo que hicieron Ella dijo Que estuvo en casa Hasta las 5 de la tarde Luego salió A llevar a su hijo A su práctica de fútbol Ella se fue A arreglarse el pelo Y cuando terminó De arreglarse el pelo Ya a eso de las 7 de la noche 7 y media más o menos Ella recoge a su hijo De la práctica de fútbol Vuelven a la casa Cenaron Y luego Ella ayudó a su hijo A hacer su tarea Que tenía de la escuela Y que entre hacer todo eso Duraron como a eso De las 10 y media Ella dice que ya no sabía Dónde estaba Dani En todo este tiempo Porque él había salido A las 8 de la noche De la casa Y que ella se acostó Cuando terminó De hacer toda la cosa Con su hijo Y que ni siquiera Se dio cuenta Cuando él llegó a la casa Porque para ese momento La relación no estaba En muy buenos términos Y él estaba durmiendo En el sofá de la sala O sea que ella ni se enteró Cuando volvió O si siquiera volvió No sabe nada A menos que llegara en la mañana Ella no sabe nada En este punto Es cuando Nancy dice Que ella ya no quiere Continuar con la entrevista Y que quiere un abogado Luego de que le llevan Al abogado a Nancy Ella entonces continúa Con todas las preguntas Que le tenían La policía y el FBI Nancy comienza a contar Que el domingo en la noche Dígase el 30 de agosto Del 87 Ella recibe una llamada En la casa A eso de las 6.30 de la tarde La persona Al parecer una mujer Preguntó por Dani Cuando Nancy le pregunta Quien estaba hablando La persona La mujer en cuestión Le dice Que te importa Y colgó el teléfono Este mismo tipo de llamada Se repitió El 1 de septiembre Del mismo año Entonces Ella estaba sospechando Que Dani La estaba engañando Porque una mujer llamada Pregunta por su novio Que eran novios Para ese momento Ni siquiera eran esposos Ni nada Pregunta por su novio Ella no le responde Pero Dani sale de la casa Y ella ni se entera Cuando llega Y sabe que su relación No está en buenos términos A las 10.30 de la noche Ella se entera Ella se da cuenta Que Dani había salido Pero que él había dejado Su camioneta Parqueada en el apartamento O sea Que él se había ido En el vehículo de Nancy Y que ella pensaba Que lo estaba engañando Por lo que ella salió A buscarlo A eso de las 11.30 de la noche Que no lo encontró Y que regresó a la casa A eso de la media noche El 2 de septiembre Porque para ella Ella lo estaba engañando Ese mismo día Esa madrugada El 2 de septiembre Fue cuando ocurrió Lo de todo esto Del secuestro Esa noche El 2 de septiembre Parece que él salió Ella entendió Que le estaba engañando Así que ella salió a buscarlo No lo encontró A las 1.30 de la mañana Ella salió de nuevo A buscar a Dani Pero no lo encontró Ella duró media hora Buscándola Y a las 2 de la mañana Volvió a su casa Que no entiendo Esta salidera Que te voy a buscar Que te voy a encontrar En una ciudad Yo no entiendo eso Pero bueno En fin Eran tiempos diferentes Quizás no habían tantos carros Como el de ella Ella podía encontrarlo fácilmente El punto es Que cuando ella regresa A las 2 de la mañana Ella se encuentra Aunque ya Dani Estaba en la casa Ella dice que durante Esa tarde El 2 de septiembre Ella llegó a su perro A recortar Y luego repita la historia De llevar La bicicleta A casa de Jack Para arreglarla Pero que no la encontraron En la casa Así que se fueron Para su casa En fin Todo esto Nancy también comenta Que la mañana 3 de septiembre Dani salió de la casa A desayunar Fuera de la casa Y como sabrán El 4 de septiembre Fue cuando los arrestaron A ambos Entonces Esa mañana El 4 de septiembre La policía le pide a Nancy Que los lleve a ellos Por la ruta Que según ella Tomaron ella Y Dani Para ir a casa de Jack O sea Ir a la gasolinera Llamar por el teléfono Ir a casa de Jack No se encontraba Volver Todo eso Quedó a la misma ruta Que por cierto Que si no les lo dije antes Esa llamada que él hizo A llamar a Jack Al amigo Fue una gasolinera Que queda en Aroma Park Ok Ahora todo el trayecto Que ella dijo que había hecho Ella lo hizo igualito Excepto la ruta Que ella siguió Desde Aroma Park Hasta la gasolinera Ese pedacito Entonces Las autoridades Comenzaron a hacer Una búsqueda terrestre En el área O sea en la ruta Que según Nancy Ellos siguieron Para llegar Hasta Aroma Park Y luego de Aroma Park En esta ruta Se encontró lo siguiente Varios pies de cintas De cassette Recuerden que Nancy Small La esposa De Steven Porque Nancy Rich Y Nancy Small Como que se pueden confundir Nancy Small La esposa Había escuchado grabaciones De la esposa Dando las instrucciones Que tal Todo esto ¿Verdad? Entonces encontraron En la ruta Cintas de cassette Varios trozos También de cintas De cassette O sea lo que tú Le sacabas Si tú no sabes Lo que es eso Estás muy joven Para ver este video Muy joven Un pedazo De cascarón De una cinta De cassette Y una bolsa Que contenía Trozos de cinta Y también encontraron Una cinta de cassette Ok Todo tiene que ver Con grabaciones Cinta de cassette La cinta El cassette Todo esto Entonces luego De que hicieron Esa ruta Y todo esto Pues regresan A la comisaría Le dicen a Nancy Que declare nuevamente La declaración Obviamente ellos hacen esto Para que declare la declaración Ok Obviamente ellos hacen esto Para asegurarse De que su versión No cambie Si tú cambias algo De una versión Que tú diste ya De manera muy drástica Obviamente en ese algo Hay un problema En esta segunda declaración Todo fue igual Lo único que ella Agrega nuevo Es que la segunda vez Que ella dijo Que se le va a buscar a Danny A eso de la una y media De la mañana Que duró media hora Que después vuelve a la dos de la mañana Y que ahora estaba en la casa En esa oportunidad Ella salió a buscarlo Pero al área De Roma Park Porque ellos habían ido ahí Ya Entonces Ya que ella dio Una versión final De lo que sucedió De lo que ella hizo Todo esto Vamos a hablar ahora De la versión de los hechos Que da Danny Ok Antes de hablar de eso Les voy a hablar un poquito De quién era Danny Como les dije No se sabe casi nada de esto No se sabe que su nombre Es Daniel Edwards Y que tenía 31 años De edad Para el momento de los hechos De su vida Lo único que se sabe Es que él Era un pequeño Vendedor Para no decir la palabra De sustancias No correctas Ilícitas En la era de Kentucky Él tuvo su tiempo En que él era como que Wow The Lord Todo el mundo Pero entonces Ya para ese momento Él no estaba tan arriba Él estaba En un mundo americano Estaba mal Para ese momento En un mundo americano Ok Entonces ese mismo día El 4 de septiembre Luego de que Presionan a Danny Para que él confiese Donde esté Steven Y todo esto Él decide llevar a la policía Luego de darle a la policía Una declaración jurada Y todo Al FBI Perdón Le tiene una declaración jurada De la que vamos a hablar Luego Pero él decide Porque yo sé que ustedes Como yo se están preguntando Pero cómo Cómo pasó esto Del secuestro Porque si Nancy no sabe nada Cómo fue que pasó Calma Eso viene A su debido tiempo Él decide llevarle a las autoridades A donde está el cuerpo De Steven Bueno no está Steven Ok Porque se supone que No está Steven Él lleva a la policía A un terreno Donde hay muchos árboles Súper cerca O sea próximo A la casa de Steven Él estaba Súper cerca De su propia casa Pero estaba enterrado Los oficiales Desenterraron una caja De madera Y dentro Encontraron el cuerpo Sin vida De Steven Small Ahora bien Cuando les digo que Daniel Había llevado Los llevó a donde estaba Steven No el cuerpo Es porque según Daniel Él no sabía Que estaba muerto Steven La caja Que medía 6 pies de largo Y 3 pies de ancho Estaba construida En Plywood Y luego de este descubrimiento Fueron arrestados Oficialmente Daniel Edwards Y Nancy Rich Porque recuerden que hasta ahora Ellos estaban detenidos Solamente para hacerle preguntas Pero luego de encontrar En el cuerpo De Steven Ya estaban detenidos Bajo el cargo De homicidio En primer grado La autopsia realizada Al cuerpo de Steven Reveló que él había muerto Por asfixia Ya que le había faltado aire En la caja A pesar De que A ver La caja estaba construida Como yo les dije Pero tenía un tubo Que estaba dentro de la caja Y que salía afuera de la tierra ¿Ok? Pero la tubería Era demasiado larga Y demasiado estrechita Era finita Como para asegurar Que si él duraba Días Ahí enterrado Él fuera A seguir respirando Por este tubito Era muy Muy pequeño Y el aire no entraba Quien se venó a su cuerpo Dijo que él no Sobrevivió Más de 3 o 4 horas En esa caja Con este tubito O sea que él murió Muy rápido Es decir Que la llamada Que él recibió La llamada Que recibió Su esposa Nancy Small Diciendo las instrucciones Todo esto Tala Tuvo que haberla grabado Dani O Dani y Nancy Rich Poco después de haberlo secuestrado Porque él no sobrevivió Más de 3 o 4 horas También cuando fue encontrado Steven tenía esposas En las muñecas Luego de examinar la caja De todo esto Se llegó a la conclusión De que la caja Estaba repleta Cubierta De las ruillas dactilares De Daniel Edwards Ahora a medida que está pasando Todo esto Se está haciendo Una investigación paralela Ese mismo 4 de septiembre Cerca de la casa Donde vivían Los Daniel Y Nancy Rich Hablando con los vecinos Hablando con los familiares De ambos Etcétera Y ellos tuvieron Bastante que decir Lo mismo estaban haciendo Con los vecinos De los Small También para saber Si habían visto algo Sopechoso O algo de esa naturaleza Entonces Los vecinos de Dani Y Nancy Rich Dijeron que ellos Recuerdan a ver Haber visto A Dani Construir una caja De madera En el garaje Donde vivían Durante el verano Del 1987 O sea Meses antes Del secuestro En ese momento Varias personas Lo vayan a construir Y le preguntaban Como normal Para que esa caja Que está construyendo Y él decía A veces que era Para un puesto de limonada Otras veces decía Que era como para Almacenaje Para guardar cosas Adentro de la caja Ya que su hermano Se iba a mudar Próximamente Y él se iba a dar A su hermano Esta caja Para que él la utilizara Para mudarse En cuanto a los vecinos De los Smo Una de las vecinas Llamada Karen Thacker Dijo que ella Había visto Por lo menos Unas 10 veces La van blanca De Dani Pasar por el vecindario Durante ese verano O sea Básicamente En pocas palabras Él estaba haciendo Esa caja De manera muy planificada Porque ya él estaba Ya tenía Él había decidido Que él iba A secuestrar A Stephen Smo Ya que era Conocimiento común Que era un hombre Sumamente liderado O sea No hay manera De tu esconder eso Cuando tú tienes Tienes un montón De medios de comunicación Que son tuyos Dice que muchas veces Cuando él pasaba En esta minivan Que la vecina los veía Él estaba acompañado De una mujer rubia Que luego de que Ella viera fotos Ella identificó A la mujer rubia Como Nancy Rich O sea Básicamente Él se paseaba Por el terreno De los Small Junto a Nancy Muchas de las veces En las que él hizo esto Caroline Mortel Otra de las vecinas De los Small Ella dijo Que desde la ventana De su casa A eso de las 11 de la mañana Del 2 de septiembre Vio una camioneta blanca Que se estacionó Frente a su casa Y que esta camioneta Estaba conducida Por una mujer blanca De cabello rubio Claro Y que esta mujer Parecía estar mirando El área Como escaneando el área A ver si había gente Si no había gente Recuerden que ya Para esta hora El FBI Estaba en casa De los Small Tenía todo O sea Me deben entender Al parecer Nancy Rich Estaba chequeando Que los policianos Estuvieran en casa De Steven Y Nancy Small Y que la vio Ella o sea La camioneta se fue La camioneta blanca La van blanca La gente dice Camioneta van Pero siempre coinciden Que es el mismo vehículo Ella se va Pero que ella regresó Dos o tres veces Ese día Como se parqueaba Al frente de la casa De esta vecina Quedaba a la casa De los Small Y verificaba un rato Chequeaba un rato Y luego se iba Luego volvía al rato Y así A Caroline le pidieron Mira Identifica De toda la gente Que tú ves aquí Porque como veía de lejos Desde la ventana De su casa Ella no tenía De manera Certera No podía Identificar la cara Así que le taparon Y pusieron varias fotos Y le taparon Con cinta adhesiva La cara A todas las fotos Y solamente se le veían Los peinados Y el cabello rubio Y le dijeron Identifiquen estas fotos Cuál de todos estos peinados Fue el que tuviste Desde tu ventana Adentro del vehículo blanco Y ella Identificó Exactamente Lo que ustedes están pensando El peinado Que tenía hecho Nancy Grish Linda Forrester Que es una empleada Que trabajaba En una ferretería En el área de Aroma Park Testificó Que el 31 de agosto Del 87 Un hombre blanco De aproximadamente Unas 160 libras Y de pelo oscuro Estaba acompañado De una mujer Rubia Con pelo rubio claro De unas 130 140 libras Ellos habían entrado A la ferretería En cuestión Y que la mujer rubia Le preguntó a ella A la empleada Si tenían agua destilada Linda Que es la empleada Respondió que no Que no tenían eso allí Entonces los dirigió A el área De comestibles De la tienda Pero antes de ellos Irse Ellos le preguntaron A la empleada Se pusieron a ver Las tuberías Y tal y cual A chequearlas Y entonces Ahí el hombre Le pregunta a la empleada Que si esas eran Todas las tuberías Que tenían Que si no tenían otras Y ella le dice que no Que solamente tienen esas Entonces ellos se van De la tienda Cuando le enseñaron fotos De varias personas Entre ellas Dani Y también de varias personas Entre ellas Nancy Grish Ella pudo identificar Definitivamente a Dani Como el hombre Que estaba en la tienda Pero no pudo identificar Si Nancy Grish Era la mujer Que estaba con él Era parecida Sí Pero no pudo identificar Con certeza Así Esa es ella Específicamente Una persona Que le debía dinero A Dani Dijo que en una ocasión Dani le robó Unas esposas A él Y que luego Él identificó Esas esposas Como Las que tenía Steven Small Cuando fue encontrado Dentro de la caja Otra persona Que también le debía Dinero a Dani Dijo que él Le había robado Un arma O sea Dani le robó Un arma A esta persona Y esta arma También fue encontrada Luego de varias búsquedas En el área De Aroma Park Siguiendo la ruta Que había dicho Nancy Que habían seguido Etcétera Varios familiares De Nancy Grish Dijeron que Ella no era culpable Que básicamente Ella estaba Bajando por un momento De tristeza y confusión Porque ella de verdad Creía que Dani estaba siendo infiel Que ella estaba sufriendo Muchísimo por esto Y que los días En que estaba pasando Todo esto Ellos habían visto a Nancy Y que ella no actuó En ningún momento Diferente Ni rara Que ella estaba Totalmente normal Solamente que estaba Muy preocupada Y muy desanimada Porque ella pensaba Que le estaba siendo infiel Todd Wells Que es un conductor De una granja De frutas y vegetales Dijo Y ustedes dirán Pero que tiene que ver Este conductor De una granja Con Ok Lo que pasa es que Este caso se hizo Mediático Muy rápido Porque se trataba De un hombre Que tenía mucho dinero En Illinois Entonces se hizo Explotó En los medios de comunicación Entonces la gente Comenzó a seguir el caso Y comenzó a contactarse Con la policía Este hombre Que solía frecuentar La ruta En la que Conciencialmente Estaba Enterrado Steven Dijo que Durante la última Semana de agosto Y parte de la primera Semana de septiembre Él vio En varias ocasiones Mientras él Hacía su ruta Normal Se encontró Con una camioneta Él veía Una camioneta blanca Estacionada Muy cerca Donde encontraron Los restos De Steven Smoak Pero que adentro De esta camioneta Había dos hombres blancos Y uno negro Fue lo que él dijo Y que el conductor Tenía el pelo castaño Oscuro Por los hombros O sea Gente de la que No se ha hablado Para nada En este caso Básicamente Que luego En otra de las veces Que él está haciendo Su ruta Él volvió a ver La camioneta blanca Junto a un vehículo Azul oscuro O negro El 6 de septiembre Luego que se le informó A Nancy Reese De que habían encontrado El cuerpo de Steven La policía le preguntó Si ella sabía algo Sobre una caja de madera A lo que ella contestó Que Dine Durante el verano Había construido Una caja grande En el garaje de la casa Una caja de madera Y que él le había dicho A ella Que él iba a construir Dos cajas de madera Una para dársela a su hermano Que se iba a mudar Y se le iba a dar Para que él pudiera almacenar Cosas y mudarse fácilmente Y otra para tenerle la casa Y almacenar leña Nancy dijo que Él le vendió Una de las cajas A un hombre Negro y corpulento En mayo o junio Del 87 Pero el 7 de septiembre Nancy vuelve a cambiar Su declaración Y dice que la caja No se la vendieron a nadie Y que la última vez Que la vio Fue coincidencialmente El 31 de agosto Del 87 También ella agregó Segunda declaración Que ella y Dine Discutieron el 30 de agosto Y que Dine Cogió y la apuntó Con un arma Más nada Entonces ahora vamos A la declaración jurada De Danny ¿Qué fue lo que realmente pasó? Luego de que sabemos Todo esto ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cómo fue que lo secuestró? ¿Cómo pasó todo? ¿De dónde? Todo, todo Danny cuenta Durante la interrogación Que le hizo el FBI Que durante el primer par de horas Del 2 de septiembre Dígase Durante la 1 y la 2 de la mañana Del 2 de septiembre Él se hizo pasar por un oficial De la policía De Kankakee Y que él llamó A la casa de los Small El hijo de Steven Coge el teléfono Se da cuenta Que es un hombre Entonces le pasa el teléfono A su papá Y el mismo hijo También entonces Lo había dicho La misma Nancy Small Que el mismo hijo Había escuchado Que este hombre Le decía Que una persona Había intentado entrar A una de sus propiedades Y que lo estaban llamando Precisamente por esto De la policía Cuando Steven llega al lugar Al lugar donde se supone Que había entrado La propiedad de esta Donde había intentado entrar Danny lo amenaza Con el arma esta Que lo robó al amigo La que encontraron luego En la ruta Buscándolo En fin La amenaza con esta arma Entonces lo secuestra Y se monta en el vehículo De Steven Y se dirige En un área remota Cuando llegan allí Se detienen Bajan Y Danny O sea Logra que Steven entre A la caja de madera Que él había construido Todo esto Amenazándolo con el arma Él le pone a Steven En la caja de madera Agua Algunos caramelos Parece Para que no le baje el azúcar No sé Y una linterna Y lo enterró Con el tubo este Que él había hecho Que él había puesto A la caja de madera Saliendo De la tierra Efectivamente Antes de enterrarlo Danny grabó el audio De esto De que De Steven Dando las instrucciones A su esposa De que saque el millón de dólares Que ponlo allí Que nos vamos a encontrar allí Que tal Todo esto Y también El audio Que Ella escuchó A su esposa A lo lejos Diciéndole Que lo habían secuestrado Que era en serio Que sacaron el millón de dólares Todo eso fue grabado Él no estaba nunca Presente en la llamada Steven En la declaración Danny dice Que él obligó a Nancy A Nancy Rich A llevarlo A los lugares Donde él hacía la llamada Todo Pero que Nancy le preguntaba Que qué estaba pasando Que qué es lo que estaban haciendo Y le hacía preguntas Pero que él se negaba A responderla siempre Él dice lo siguiente Y lo voy a leer textualmente Cometí este crimen Completamente por mi cuenta Y nunca tuve la intención De matar a Small Por eso les dije Que él entendía Que él no estaba muerto Porque él había dejado el tubo Y él entendía Que por el tubo Él iba a estar vio Porque podía respirar por ahí Él nunca tuvo la intención De matar a Small Y también dice Si hubiese tenido a alguien Ayudándome No habría necesitado Poner al señor Small En la caja Es decir Si Nancy supiera Básicamente lo que está diciendo Si Nancy supiera Lo que yo estaba haciendo Yo no habría tenido Que meterlo en una caja A él Para yo poder esconderlo De Nancy De todas formas El Estado culpa a Nancy Y a Danny De asesinato en primer grado Y pone como razón principal Que ellos sentían celos Por el estilo de vida Que llevaban los Small Pero que ellos no podían llevar Porque no tenían Esta cantidad de dinero La defensa de Daniel Dice que el plan De Daniel Nunca fue Asesinar a nadie Solamente fue secuestrarlo Que le dieran dinero Y ellos Dejar a Steven vivo Porque el plan nunca Fue quitarle la vida Que de hecho Por eso le pusieron Con el tubo A la caja Y todo Para que él pudiera Seguir respirando Aún luego de estar Enterrado Pero el jurado Rechazó estos argumentos No los veía como válidos A Daniel Le tocaba pena de muerte Ya que él Según él Era quien había hecho todo Pero ella Para ese momento Estaba barajándole Ya de hacer cambios Al código penal Para poder prohibir La pena de muerte En Illinois La defensa de Nancy Dice que ella Fue obligada A colaborar con Danny Pero sin saber Lo que él estaba haciendo Igual lo mismo Que dijo Danny Que ella le preguntaba Pero no respondía Y también Que ella fuera de su misa Para colaborar Aún sin saber nada Se debía Que ella estaba Bajo un mantrato doméstico Igual utilizaron el tema De que ella había sufrido Por parte de su padre Durante años El mantrato doméstico Y que para ella Eso era como Lo usual O sea no era La primera vez Que ella vivía De esta manera Supuestamente Según la defensa De Nancy Danny las amenazó Los amenazó A ella y a su hijo De que los iba a matar Si no colaboraban Aún sin saber nada Eso es mejor Salió en el juicio Porque ella nunca habló Nada de eso El viernes 21 de mayo Del 88 Danny fue condenado A muerte Pena de muerte Luego de ser encontrado culpable Nancy por su parte Fue encontrada culpable También doméstico De primer grado Pero fue condenada A cadena perpetua Cuando fue condenada Nancy lloraba Sin consuelo Estaba loca Llorando Mientras que Danny No se mostró afectado En lo más mínimo Y se quedó normal Como que no era con él Cuando le dijeron Su condena O sea le dijeron Te vamos a matar En la cárcel Por lo que hiciste Y él No conmigo Como les dije Eso de que La pena de muerte Estaba camino A que fuera prohibida Eventualmente fue prohibida Así que la sentencia Así que la sentencia De Danny Cambió De pena de muerte A cadena perpetua En el 2015 Hubo otra reforma Que ahora Le permiten A los delincuentes Ya condenados Apelar a la sentencia Que habían obtenido Si ellos pueden demostrar Que lo que ellos hicieron Fue como resultado De violencia doméstica Dicho esto El caso de Nancy Fue asignado A otro juez Ella obviamente Ha intentado Hacer uso De esta nueva reforma La familia de Steven Por su parte Está haciendo todo lo posible Todavía al sol de hoy Para que ella No salga Libre de la cárcel Y que no le aprueben Nunca que le cambien La condena Por su parte Nancy dice que Ella va a dar Todos los días Por la familia Small Porque ella no ignora El daño que causaron Ella y Daniel Y los abogados de Nancy Dicen que la familia Small Sufrió muchísimo Pero que eso es culpa Exclusiva De Daniel Edwards En julio del 2019 El juez encargado El nuevo juez encargado Del caso de De Nancy Rich Rechazó finalmente Su petición De el cambio de sentencia Así que bueno Mis amores Hasta que ha llegado La historia de hoy A mi parecer Yo siento que Pudo haber pasado Dos Una de dos cosas O ella sabía Todo lo que estaba pasando Yo no siento Que ella no sabía Que algo estaba pasando Pero A mi parecer O ella sabía todo Está haciendo la loca Y ellos acordaron Que como yo tengo un hijo Tú vas a decir Que yo no sé nada Porque mi hijo Yo no Ok Por el hijo también Ahora La otra opción Que yo veo viable Es la siguiente Que ella Como estaba acostumbrada A la vida Del delincuente Y del criminal Que tenía Danny Porque él tenía mucho tiempo Vendiendo todo lo que vendía Mucho problema con la policía No era el primero Mucho problema con la policía Ella estaba acostumbrada a eso Y quizás Ella sabía Que estaban haciendo algo Que era Que no era legal Que estaba mal hecho Pero ella no sabía Pero ella no sabía Con exactitud Que era todo Lo que estaba pasando Es lo que yo Puedo ver como Esas dos versiones Porque eso de que Ella fue varias veces El 12 de septiembre A verificar A ver si Para mí Fue a ver Si la policía Nancy Small La había llamado O no Todo eso Me parece muy raro Que ella no supiera Lo que estaba pasando Cuando ella fue Varias veces a verificar No me entienden Bueno Déjenme saber en los comentarios Cuidando sus palabras Como siempre ¿Qué ustedes piensan De todo lo que yo les acabo de contar? ¿Cuál teoría ustedes Vean más viable? ¿Qué piensan que sucedió? Todo eso Yo quiero leerlos En los comentarios Como siempre Siempre quiero leerlos Por aquí les dejo mi Instagram Para que vean Todo lo que por aquí Yo no publique Y se enteren antes De todo lo que vean al canal Lamento mucho Si mi cara se ve muy naranja En este video El tema es que yo Tengo este fondo nuevo Y tengo que cuadrar bien las luces Con el fondo nuevo En fin Es todo lo que tengo Para decir por hoy Espero que el video Les haya parecido interesante Espero leerlos comentarios Si no te has suscrito Por favor hazlo Este es el momento De hacerlo Por favor Y nos vemos en un próximo videito Mis amores Yo los quiero un montón Chao